Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde están todos? En el Kaleish. Nos preparamos para el avance final. Muy bien. Ya es la hora. Sabal está dividiendo la senda dorada. Está poniendo en peligro nuestro futuro, AJ. Ya basta. ¿Me estás pidiendo que...? Te digo que lo mates. Estoy eligiendo mis palabras con cuidado. No dejes que se libre de esto. Además, ¿crees que no le ha importado que lo traiciones y te pongas de mi parte? Claro que sí. No podemos permitir que Sabal viva. AJ. Ten cuidado. Te necesitamos aquí. Te necesito. Bueno, Sabal. No es personal. Te voy a tirarme con esto, pero no. 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 Para saber de ti, he oído que tus amiguitos andan un poco peleados. Debe de ser duro contigo en medio de todo. Elegir es difícil. Créeme, lo sé por experiencia. De hecho, deberías agradecerme las elecciones que he hecho. Elecciones como Yuma. Salí en televisión en directo para ponértela en bandeja. Y yo odio la televisión. Lo mío es la radio. Y tú... Uf, tú no dejaste escapar la oportunidad. Pobre Yuma, la echaremos de menos. Fue una decisión dura. Elegirte a ti en vez de a ella. Pero fue la correcta. Ya lo verás. Claro, tienes prisa. Sitios a los que ir, mierda que destrozar. Te dejo a lo tuyo. No lo olvides, AJ. Elegir tiene sus consecuencias. Ay, yo pensaba que iba a ser una más larga. No te va a engañar. Seiji, quiero que sepas que no tomé esta decisión a la ligera. Zabal nunca renunciará a sus creencias. Si se le permite vivir, es solo cuestión de tiempo que inicie su propia insurgencia. Matarlo ayudará a unificar la senda dorada e impedirá una segunda guerra civil poco después del fin de nuestra lucha contra Beigan. Esto es lo mejor para Kirat. Cuando tengas que apretar el gatillo, confío en que tomarás la decisión correcta. Te ha enviado a ella. ¿Te ofreciste voluntario? ¿Qué crees que haces? Vas a cagarte en todo lo que tu padre construyó. ¡Enhorabuena! Todo lo que significaba algo es irrelevante gracias a ti. Y eso es lo más triste, hermano. Le has entregado todo a Amita. ¿A Amita? ¿Crees que arreglará Kirat? ¿Cómo? ¿Con plantaciones interminables de droga? ¿Con redes antisuicidio en pueblos industriales llenos de hombres, mujeres y niños? ¿Libres de ser pobres? Una tierra de oportunidades en la que todos son esclavos. ¿Este es el país en el que tu madre quería que se esparcieran sus cenizas? ¿Qué vas a hacer, hermano? Lo siento. De verdad. Lo siento. ¡Ya nos aproximamos! Me he ocupado de Salad. Acabemos esto. Capitan con las ojo de calls. Continuado. En la zona de Raúl oboo. Entra sal leadership, twistsana recordó. ¿Eso es algo más fácil de tratar las personas muy bienes? ¿Eso es algo más fácil de agradecer a este video? ¿Por qué? Cuídense que me aquí como hacha. Me hady dado un poco deувensión y devuel chorar. Sí, lo siento. Gracias por ver el video 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!